Y continuamos con más, es momento de hablar de lo que pasó anoche en el cierre de la jornada de la liga en el estadio Ramón Aguilera Costas. Se enfrentaba en el equipo de Destroyer frente al equipo de Blumin. Aproximadamente 8 mil personas se tuvieron para ver este compromiso, dirigido por el árbitro Austin Prado de la ciudad de Cochabamba. Y sorprendió el equipo de Destroyer, que era local para efectos de recaudación. Temprano, a los 31 minutos, cuando parecía que Blumin dominaba el partido, llega este gol de Daniel Sarabia para poner el 1 a 0. Y de esta manera sorpresivo resultado hasta el momento, porque Blumin dominaba el partido. Pero Destroyer obviamente hizo el gol. Y de ahí para adelante comenzó a manejar mejor las cosas, con más tranquilidad el equipo canario, que termina bien el campeonato anterior. Y Blumin buscando obviamente, afanosamente por lo menos el empate. Se fue con todo en busca de llegar a empatar el partido en el estadio Ramón Aguilera Costas. Lo conseguiría el equipo Celeste, pero ya en el segundo tiempo, a través de Paul Arano, los 72 minutos. Marcaría de esta manera el gol del empate. Y más adelante se harán expulsados con tarjeta roja, Víctor Cruz a los 91, al igual que Hugo Vargas en el equipo Celeste. Un partido caliente que se vivió en el estadio Ramón Aguilera Costas. La hinchada de Blumin salió muy molesto, muy molesta del estadio. Al final van a escuchar ustedes las declaraciones del técnico del equipo de Blumin. Y aquí comienza la cosa a ponerse áspera. Vargas provocando al jugador del equipo de Destroyer, el de Destroyer reaccionando. Y los dos se van a las duchas temprano por decisión del árbitro del compromiso. Ahí está, la expulsión de Vargas en el equipo de Blumin. Y la expulsión de Víctor Cruz a los 91 en el equipo de Destroyer. Un descuido contra un gran equipo y un clásico. Sabemos que él no perdona. Infelizmente ya hicieron ese gol, pero bueno. Ese punto nos sirve altísimo. Seguimos sumando. Gracias.